¿Para qué sirve? Creo que lo que trae es mucho sueño ¡Va a los rollados! ¡Ahí! ¡Ahí es una desección! ¡Te recomiendo moverte! ¡Espera el redespliegue! ¡Espera el redespliegue! ¡Bien muchachos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Has oído! ¡Ahh! ¡Solvete! Hay gente abajo, hay gente abajo Por donde está el MENI hay uno Claymore colocado Pues hay que buscarle amigo Destino marcado ¿Dónde? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Hostile aniquilado ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Mátalo! 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 ¿Quién me robó los chalecos? Solicito reconocimiento de zona. Recibido. UAV ha avanzado entrando en la zona y buscando hostiles. Hijo de tu madre, ¿tú fuiste? Ah, no. ¿Quién se los gandalló? El pinche Woody, ¿verdad? Ah, esto fue el Manny. Marco, punto de reunión. Tengo tus coordenadas. Atención, UAV ha avanzado seco. Regresamos a la base. ¿Lo mataron? Hay una tienda arriba, vamos a la retienda. A ver cómo tendrá algo. No. 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 Se me hizo fácil este chavo. A ver. Gas acercándose. Vean la nueva zona segura. ¿Quién la agarró? No. No. Era lugar de aterrizaje. Ah, chinga. ¿Y la caja? No cayó caja. ¿Dónde está la caja? ¿Ven qué, amigos? No hay marcador de cajas. Torreta, blindaje, kit de reanimación. No hay caja. No hay caja. Ahí viene el gas. Ah, la caja está más allá. Allá veo. Vamos para allá, madre. ¿O no? Oh, está muy lejos. Todos están en la zona segura. No, está muy lejos. Suministros marcados. No podemos comprarla. Déjense en la tienda. El enemigo lanzó un UAV avanzado. Estamos expuestos. Vamos. Ahí no lo he gastado. Si lo pregunto. Ah, vamos para allá. El vino marcado. No sé, güey. Todos los lanzóummos. Está tirando, está tirando. Está tirando, está tirando. Está tirando. Un vino marcado. Tirombo. ¿Capturaron eso? ¿Qué les dio? ¿Está capturado, Manny? ¡Manny! ¿Y lo hubieras tirado más despierto o no? ¡Manny! ¿Qué hacemos? No, ¿cuáles pinches satélites? ¿Avancemos al lugar objetivo? ¡Manny! ¡Y ya no! ¡Ah, chingajé! ¡Lo compro! ¿Qué vas aproximando, Manny? Se me hace que aparecimos con eso, ¿no? Tiene una entrega de armamento en camino Ahí está el armamento aquí en mi Power Ghost Ahí había el H-Many y los luchadores Helicóptero, helicóptero, ¿estás con el helicóptero? Helicóptero hostil Un carro, ¿dónde están ustedes? Un carro, ¿eh? Un carro, ¿dónde están ustedes? Disparado Avancemos al lugar objetivo De verde, yo no veo nada de verde No veo nada de verde Esos bastardos me tienen en la mira Helicóptero, pero ya Por aquí Miro sus armas aquí Miro sus armas, ¡corran, corran, corran! Por aquí Tienen permiso para lanzar el ataque aéreo Aquí Stryker 3 Recibido Avancemos al lugar objetivo Impacto Gas avanzando Nueva zona segura localizada Estableciendo destino No lo veo No lo veo Atención Hay un hueá a la derecha en la casa donde está mi naranja Abatido El de la derecha, el de la derecha Llegando punto de reunión Llegando punto de reunión Vayan, vayan Vayan ¿Es una caja de balas? Estableciéndome No olvídelo No hay tienda aquí, ¿verdad? Sí, aquí está la tienda Bueno, ya agarré las balas Ah, no, ahí se quedaron las balas en la tienda En la tienda, en la tienda Vendedor marcado Toma esa mejora de campo Ah, ya valió Como no podemos comprar nada Compré otra caja de... Otro lado No, esa ya no la encuentro Piche valdez Caza acercándose, reubicando zona segura Reabastecimiento de campo ¡Vamos a estas casas! UAB, enemigo arriba Estás perdiendo terreno Soldado enemigo acercándose Marco blindaje Destino marcado Destino marcado ¡Ese fue el carro! ¡Vengan así! ¡Marco punto de reunión! Necesitamos llegar ¡Va a cerrar en abierto! ¿Quién rompió vidrio? ¿Yo? ¡Hostila a la vista! ¡Métete, Valdés! No vi, no vi Ahí arriba Vieron gente Punto de reunión Adelante ¿Cómo te sientes al respecto? El último despliegue se está preparando ahora ¡Hazlo de rápido! ¿Qué es el despliegue tan rápido este pedo, no? Caza acercándose Vean la nueva zona segura Helicópteros de suministros de enemigos en camino Derríbenlos y aseguran la... ¡Soldado enemigo acercándose! O sea, lo del satélite y todo eso ¡Ojetivo avistado! Anda muy matis, ¿no? ¡Venny! Tenemos que... ¡Hazlo de una altura, amigos! El único lugar donde me va a cerrar es... Por aquí, güey, pero... ¡Veo un helicóptero! ¡Váyanse pegados al muro! ¡Váyanse pegados al muro! Se me hace que tenemos gente acá arriba ¡Está presiendo destino! ¿A quién, a quién, a quién, a quién? ¡No, le dispares al helicóptero! ¡Nos estás dilatando! Pues tú ya lo tienes bien dilatado ¿Dónde es atrás? ¡Vrga! Yo no veo ningún punto rojo ¡Márcalo! ¡Hostiles en el área! ¡Ah, por atrás! ¡Lanzando de esa inococción! ¡Márcalo! 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 ¡De pino marcado! ¡Márcalo, mira! ¡Ponte de pie! ¡Hace para acá! ¡No, arrastrate, arrastrate, arrastrate! ¡Sí llegas a la zona! ¡Casa acercándose! ¡Vean la nueva zona segura! ¡Sólo quedan 25! ¡UAB enemigo arriba! ¡Viene una entrega de armamento en camino! ¡Tiene una entrega de armamento en camino! ¡Viene una entrega de armamento en camino! ¡Viene una entrega de armamento en camino! ¡Viene una entrega de armamento en camino! ¡El enemigo lanzó un UAV avanzado! ¡Estamos expuestos! ¡Me tienen en la mira! ¡El enemigo lanzó un UAV avanzado! ¡Estamos expuestos! ¡Correta sentinela! ¡Lista! ¡Hay gente aquí de donde está el punker! ¡Estableciendo destino! ¡No! ¿Están subiendo esa puerta? ¡Yo! ¡Blanco habitado! ¡El enemigo lo dispara! ¡Contacto! Déjalo, déjalo, no, 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 espérense, espérense Contacto, parece ser hostil Afirmativo Entendido Hostila la vista Ya poca gente amigo, aguanten Estos güeyes del bunker tienen que salir por algún lado Casa acercándose, reubicando zona segura Cubran la entrada, cubran la entrada del bunker Yo estoy cubriendo por atrás Marca el punto de reunión Al punto, te copio Blanco habitado No, está bien, está bien, está bien ¿Qué haces? Hasta ya me lío Me metiendo destino El enemigo me dispara Hostil de precisión marcado Quedan menos de días en pie No, estamos a ir por arriba Ahí por donde están peleando esos vatos, por atrás de la barda Hostiles en el área Blanco habitado Me zumbaron balazos Yo voy atrás de la barda amigos UAB enemigo arriba Estableciendo destino Estableciendo destino Estableciendo destino Revivivete, revivivete, revivivete Postalos Pueden Queda uno nada más Queda un wey Queda un wey amigos Me vengare Avancemos al lugar objetivo No, 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 no. Se trajo conmigo y llegaron todos como perros por atrás de él.